Buenas a todos y a esta coordinadora tan inusual en los términos que la vamos a dar, telemáticos, que, bueno, como bien sabemos, hasta que se acabe la crisis sanitaria pudiera esta forma de afrontar los debates de manera telemática alargarse bastante en el tiempo. Voy a pasar a la lectura del informe y, a continuación, entramos en el debate y con las aportaciones recogidas, si procede, pues se aprueba. Paso, por tanto, a la lectura del informe político que todas y todos tenéis en vuestros correos electrónicos. Este informe político debe comenzar con un reconocimiento y una exigencia. El reconocimiento es para nuestras personas mayores. Fueron el bote salvavidas en la anterior crisis y sus exiguas pensiones alimentaron a sus hijos e hijas y nietos. Sus pisos fueron los avales de tantas hipotecas a los que llegaron los buitres cuando no pudieron pagarse. Sus pensiones fueron congeladas mientras aumentaba el coste de la vida. Pero cada día recogieron a sus nietos y nietas del colegio, pusieron un plato de comida y se organizaron en plataformas por la defensa de las pensiones de todas y todos. Hoy nuestros mayores luchan por su vida frente a la pandemia y hay quienes la pierden en soledad, en residencias dejadas en manos del mejor postor que hace negocio con la vida y con la muerte. La exigencia es por la liberación de los presos políticos saharauis, que sufren tortura, falta de atención sanitaria y están alejados a miles de kilómetros de sus familias en cárceles de la dictadura marroquí. Corren el riesgo de ser contagiados por el COVID-19. El pueblo saharaui es un pueblo hermano y solidario que ha de contar con todos nuestros altavoces, como es esta coordinadora. El 31 de diciembre del pasado año se reportaron 27 casos en Wuhan de neumonía desconocida, por causa desconocida. El pasado 30 de enero el Comité de Emergencia de la OMS declaró la emergencia internacional por la necesidad de responder con una acción global para contener un virus imparable que era desconocido. Lo que vino después ya lo conocemos y con unas consecuencias tan amplias, profundas, que suponen una catarsis planetaria de la que es imposible dar cuenta pormenorizada en nuestro informe. De hecho, Izquierda Unida ya comienza a debatir y analizar en sus órganos sobre una realidad marcada por el pre- y el post-COVID-19. No hay duda de que nuestros análisis preteristos son buena guía y de hecho esta crisis está demostrando muchos de sus aciertos, pero también es verdad que la realidad está cambiando a gran velocidad y que entramos en un terreno desconocido, por su novedad en muchos aspectos. Con mayor o menor detenimiento, en virtud de lo que es más pertinente para las tareas políticas de Izquierda Unida, abordamos las siguientes cuestiones en el presente informe. Impacto internacional de la crisis del COVID-19, gestión del Gobierno central, estrategia de la oposición, gestión del Gobierno andaluz, papel jugado por Adelante Andalucía y pactos de reconstrucción. El impacto internacional está marcado por la crisis económica y el aumento de las tensiones geopolíticas. La paralización de las cadenas productivas globales está teniendo efectos devastadores en la economía mundial. Posiblemente sean más intensos que los de la crisis de 2008-2009. Según el FMI, el PIB global va a caer un 3% y va a ser mucho más acusado en España y Andalucía a lo largo del 2020. Esta crisis económica está sirviendo de catalizador de los procesos desglobalizadores en el orden político y económico que ya asomaban antes de la pandemia. El papel protagónico de Estados Unidos ha quedado totalmente en entredicho, incapaz de gestionar la pandemia en su propio territorio, ausente de las respuestas globales. Los organismos internacionales están quedando también muy debilitados. Tengamos en cuenta que Estados Unidos ha aprovechado para atacar a las Naciones Unidas, retirando la financiación de la OMS. La Unión Europea se ha mostrado absolutamente incapaz de gestionar la crisis sanitaria y está por ver si puede gestionar la crisis económica. Pero por contra, Rusia y sobre todo China aumentan notablemente su influencia mundial. Varias imágenes ilustran bien este cambio de paradigma en las relaciones internacionales que está aconteciendo. Las fosas comunes en Nueva York, los médicos cubanos llegando a los aeropuertos europeos, el convoy militar ruso por las carreteras italianas o los mismos aviones chinos descargando material sanitario en aeropuertos. En el orden económico, por tanto, se constata el claro fracaso del neoliberalismo, el cual ha dejado hasta los países más industrializados sin capacidad para salvaguardar con plenas garantías la vida de sus ciudadanos. Y en el orden político se constata una escalada de la tensión. Con la retórica de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Frente al neautoritarismo nacionalista de Donald Trump hay que defender la refundación de los organismos internacionales y poner en valor los principios del internacionalismo, la solidaridad y la cooperación. Las crisis financieras, los efectos del calentamiento global o las pandemias son problemas globales imposibles de afrontar desde el repliegue nacionalista o desde el levantamiento de nuevos telones de acero. Estas tensiones geopolíticas forman parte de la estrategia internacional de la internacional reaccionaria. Una internacional reaccionaria que, como hemos analizado en otros informes, también opera en nuestro país y lo que busca es desestabilizar gobiernos progresistas y apuntalar gobiernos, regímenes autoritarios. Vamos a la gestión del gobierno central y la irresponsabilidad de la oposición. El 14 de marzo el gobierno central decretaba el estado de alerta y daba comienzo uno de los confinamientos más duros, de los más estrictos. Fue el país de la Unión Europea que inició un confinamiento con menor número de infectados y de víctimas. Tengamos en cuenta que, mientras España lo decretó con 6.321 personas contagiadas y 195 fallecidas, Italia lo hizo con 12.462 contagiadas y cerca de 900 fallecidos. La epidemia del COVID ya se ha cobrado 24.543 personas en nuestro país, en el momento que escribo este informe. Aunque nos encontramos en esa fase, podemos decir, esperanzadora, pero también muy complicada de desescalada. La magnitud de la crisis económica ha requerido una respuesta decidida del gobierno. El cual merece todo el apoyo de las fuerzas progresistas y sociales de nuestro país. En un sentido muy distinto ha sido la respuesta del gobierno en materia económica y social a cuando se dio la crisis de Lehman Brothers en 2008. De hecho, hay que tener en cuenta lo que significa el escudo social. Este escudo social puesto en marcha con innumerables medidas en materia de empleo, de consumo, de servicios sociales, pero que tiene que ir acompañado también de un conjunto de políticas económicas expansivas para la reconstrucción de nuestro país. La reconstrucción económica y social a lo largo de los próximos meses. Son políticas, entre las que destaca la renta mínima, ilustradoras de una valiente y loable gestión del gobierno y coalición en el que se nota la impronta de Unidas Podemos en la orientación social de las mismas. Las medidas, al amparo del decreto de alerta, están siendo fundamentales para superar la crisis sanitaria y afrontar la crisis social y económica. Pero no ha sido la única respuesta. Frente a la pandemia también es crucial el ímprobo sacrificio de trabajadoras y trabajadores que en distintos sectores arriegan su salud en beneficio de todas y todos. Así como la solidaridad de nuestro pueblo, que se ha vertebrado a través del apoyo mutuo entre vecinos, a través también de la acción altruista de innumerables colectivos. En este sentido, Especial Mención merece el papel jugado por los sindicatos de clase en la defensa de la seguridad de los trabajadores en las empresas, en la asesoría a los mismos y en la presión leal al gobierno para la toma de medidas sociales y laborales. Como sabíamos, es el pueblo el que salva al pueblo. Ya nadie puede negar la importancia para la vida de los sistemas de cuidados públicos, en los cuales mayoritariamente son mujeres las que desarrollan su labor. Así como son mayoría mujeres las que están en las cajas de las tiendas y los supermercados, mujeres en centros de salud, mujeres en residencia, en atención a domicilio, en servicios de limpieza y de comercio, imprescindibles en las actividades esenciales para la supervivencia en la crisis. Las mujeres sobre las cuales se excebe la violencia patriarcal en estos días. Las llamadas al 0,16 han aumentado un 18% a lo largo de esta pandemia. Están siendo vitales las mujeres para la supervivencia. Por contra, la respuesta de la Unión Europea en materia sanitaria ha brillado por su ausencia y pende su futuro de un hilo si no es capaz de tener una respuesta a la altura de la crisis económica, una respuesta financiera. Para nuestro país es fundamental cómo se resuelvan estos fondos de reconstrucción europeos. Tenemos que endeudarnos y no se puede hacer bajo el marco de la austeridad como exigen Holanda y Alemania. Por eso desde Izquierda Unida defendemos la monetización de la deuda y un cambio estructural en las reglas fiscales y monetarias de la Unión Europea. Por su parte, la derecha y ultraderecha españolas defienden, cual caballo de Troya, la condicionalidad de estos fondos a la aplicación de medidas de austeridad. A propósito del papel de la oposición, es pertinente recordar las palabras del secretario general de las Naciones Unidas que dio el 14 de abril, el cual dijo claramente en la lucha mundial contra la mortífera pandemia de la enfermedad del coronavirus, la crisis más compleja que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial, nos enfrentamos también a otra epidemia, una peligrosa epidemia de desinformación. El odio se está volviendo viral, estigmatizando y difamando a personas y grupos. Esta pertencia encaja bien con la estrategia de Vox y del Partido Popular en nuestro país, sección española de la Internacional Reaccionaria. La intoxicación informativa, con un uso masivo de bulos en redes sociales y algunos medios de comunicación, busca la desmoralización de la población y la desestabilización política. La oposición de las derechas reaccionarias está poniendo palos en las ruedas en la peor crisis que se recuerda. Buscan servirse del dolor y del cansancio de la gente para quebrar al Gobierno con un discurso golpista en los casos más extremos. A esta oposición, desde la derecha, se suma una oposición desde el izquierdismo con ánimo de desgastar al Gobierno de coalición. No ha sabido o no ha querido el izquierdismo entender que no estamos solo en una alerta sanitaria, también estamos en una alerta democrática. En este contexto surge el debate de los pactos de reconstrucción, ante los cuales nos posicionamos tomando como referencia lo aprendido en la crisis de 2008 y lo evidenciado en la actual crisis. Desde Igu hacemos valer el principio de todo el poder para lo público, tan justificado en esta crisis del COVID-19 y que debe inspirar una reconstrucción sobre los siguientes ejes. Un nuevo modelo productivo, el desarrollo de los aspectos sociales de la Constitución y la prevención de las consecuencias del calentamiento global, tal y como aprobamos en nuestra Coordinadora Federal de 18 de abril. La epidemia en Andalucía la banalizamos bajo ese prisma de entre el autobombo del Gobierno andaluz y la precariedad del sistema sanitario. La crisis sanitaria es menos grave que en otras comunidades, si bien la crisis social y económica va a ser todo lo contrario. El 14 de mayo, cuando se decretó el estado de alerta, en Madrid se computaban 86 fallecidos. Sin embargo, en Andalucía apenas se computaban dos fallecidos y se reconocían 269 infectados. Así, se inició el confinamiento cuando la epidemia en Andalucía no estaba tan extendida como ocurría en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco, en La Rioja y en otros territorios. Quizás sea por eso, por esa disparidad de inicio, que el Gobierno andaluz no vio el alcance del problema en un primer momento. No hay más que hacer memoria de las declaraciones del vicepresidente Juan Marín cuando dos días antes del decreto de alerta declaraba La Semana Santa no se puede suspender. Puede que haya una actividad más reducida en materia turística. La gestión posterior del Gobierno andaluz ha tenido graves deficiencias y se ha acompañado de una política comunicativa marcada por el autobombo, la confrontación con el Gobierno central y las ocurrencias que posteriormente han tenido que ser rectificadas. En este sentido, se pueden destacar los siguientes despropósitos con graves perjuicios. En primer lugar, la atroz gestión de la residencia de mayores. Desde los primeros días, saltó la alarma con la denuncia y el papel heroico que jugó el alcalde de Alcalá del Valle. Este hecho puso el foco en dos constantes que se reprodujeron a lo largo de la crisis. La desprotección y descuido de los residentes y personal de la residencia de mayores por parte de la Junta de Andalucía. Y, por otra parte, la respuesta inmediata, sin medios ni apoyo, que los ayuntamientos han estado dando a los problemas derivados de la epidemia. Ha sido tan clamorosa la dejadez de la Junta en esta materia que incluso el defensor del pueblo andaluz ha recogido el guante a la demanda de investigación por parte de la coordinadora andaluza en defensa del sistema público de pensiones. En segundo lugar, la tasa de sanitarios contagiados por COVID-19 supera la media nacional en casi el doble. Esto no es casualidad. Llama, además, mucho la atención, teniendo en cuenta que el número de infectados por cada 100.000 habitantes en Andalucía es menor que en otros territorios. Por tanto, es consecuencia, consecuencia directa, de la precariedad en la que trabajan los sanitarios y personal sociosanitario, aquel que está en residencias de mayores, tras años de recortes acentuados en el último año de legislatura. Y también es consecuencia de la falta de previsión en la compra de equipos de protección. Sin duda, la carestía de mascarillas, equipos de protección y respiradores se debe a la progresiva desindustrialización de nuestra economía. Tenemos un sistema productivo incapaz de fabricar lo que estratégicamente es necesario para la seguridad nacional. Y, además, esta carestía es resultado de la imposibilidad de abastecernos a tiempo en mercados internacionales. Estos mercados están saturados de demanda. La previsión de la Consejería de Salud en la compra de mascarillas y equipos faltó hace meses cuando saltó la alarma en China. Y la distribución de lo que sí ha llegado también ha sido errónea. En tercer lugar, las medidas sociales han sido muy escasas, muy por debajo de las necesidades de la crisis. Como ejemplo, tenemos la tardía y precaria atención de los asentamientos de inmigrantes o el hecho de no sumar partidas con recursos propios a las transferencias del Gobierno Central para el escudo social en los municipios andaluces. Por último, entre estos despropósitos, es un escándalo la deriva propagandística del Gobierno andaluz, a cuenta del erario público, que ya ha intoxicado informativos y tertulias en Canal Sur. La manipulación informativa del Gobierno sirviéndose del ente público RTVA es indecente, algo que merece una queja ante el Consejo Audiovisual de Andalucía. Ante esta gestión, desde Adelante Andalucía se ha hecho una crítica responsable y se han aportado propuestas para paliar la crisis sanitaria y social. Planes de empleo para los ayuntamientos, ayudas al alquiler, ampliar la dotación de la renta mínima de inserción, planes para las zonas más desfavorecidas, etc. Igualmente, los ayuntamientos gobernados por IU por Adelante, allí donde IU concurre bajo dicha marca de confluencia, se están dejando la piel y demuestran que son y serán fundamentales para la salida de la crisis. Nuestras alcaldesas y alcaldes no han contado con el apoyo necesario de la Administración andaluza, ni siquiera para recibir información concreta de la situación epidemiológica en sus municipios. Primero la mantuvo la Junta Andalucía oculta y hace pocos días se la facilitó a un conocido medio de comunicación, no así a los ayuntamientos. A pesar de eso, su entrega y capacidad resolutiva es encomiable y nos enorgullece a todos y todas el papel jugado por nuestras alcaldías. Aprovechando el confinamiento, el Gobierno andaluz aprobó un decretazo ampliamente contestado en el ámbito social y político, el 2 de abril. Lo hizo con la cuarentena, sirviéndose la de diputación permanente. Este decretazo nos retrotrae a la cultura del pelotazo y de la desregulación que tanto daño han hecho a nuestra tierra. No en vano, con este decreto emergen nuevos planes, como el del campo de golf en las playas de Nerja. Las consecuencias del decretazo serán muy graves, salvo que pueda revertirse a tiempo. Es por esto que desde Unidas Podemos se trabaja en un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre aquellos aspectos de materia medioambiental, urbanística, audiovisual, turística y de comercio tan nocivos. No obstante, más allá de la oposición en las instituciones, el decretazo merece la articulación de una respuesta social junto a colectivos de colegistas, sindicatos, facultades de comunicación y organizaciones no gubernamentales, colegios de periodistas, que se oponen a dicho decreto. Las consecuencias del parón económico generado por la pandemia ya se están sufriendo en Andalucía y en los próximos meses se van a seguir intensificando. Tengamos en cuenta que la Junta baraja una caída del PIB de 6 puntos en el mejor de los escenarios, pero hay instituciones financieras internacionales que señalan que va a caer entre un 10 y un 15%. Solo en el sector turístico, cada mes sin actividad, se cuantifica en una caída de un punto y medio en el conjunto del PIB y este sector aporta un 13% del PIB andaluz. Así, la intensidad de las consecuencias del parón económico viene condicionada por la dependencia histórica de la economía andaluza, el turismo y del sector servicio, un tejido industrial desmantelado y la precarización de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora andaluza, heredadas muchas de estas condiciones de la anterior crisis. Ha vuelto la realidad de largas colas delante de los bancos de alimentos. Se vuelve a escuchar la palabra hambre. Emulando los pactos de reconstrucción de España, el presidente andaluz, señor Moreno Bonilla, ha ofrecido una alianza por Andalucía. Podría ser un brindis al sol o una iniciativa más de política ficción manufacturada entre los asesores de comunicación. No obstante, la realidad andaluza es y va a ser tan dura para la mayoría social que exige tomarse muy en serio cualquier oportunidad, por etérea que sea, para paliar el drama social. Abordar un compromiso por Andalucía para su reconstrucción económica y social debe evitar cometer los errores de la crisis pasada y también debe contemplar lo evidenciado en la presente crisis. Necesitamos un Estado protector, con un sistema de cuidados fuerte de género y un modelo productivo con mayor peso del sector secundario. Políticas económicas expansivas que demandan más ingresos para más inversión y gasto social, inviables absolutamente con unos ingresos raquíticos si se mantienen los privilegios fiscales de la grande fortuna. Una financiación muy determinada por el endeudamiento al que tiene que recurrir el país. Por eso el debate sobre los condicionantes de los fondos de recuperación europeos es tan crucial para nuestra tierra. Un compromiso por Andalucía efectivo debe conciliar acuerdos más allá de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Es imprescindible el concurso de los agentes sociales y particularmente de las fuerzas sindicales. Así como la perspectiva del municipalismo desde las entidades locales andaluzas. Un compromiso por Andalucía con visos de dar seguridad económica y vital a nuestro pueblo tiene que poner cimientos fuertes. No quedarse solo en políticas paliativas sin abordar cuestiones estructurales que tenemos que caminar con pies de plomo, no con pies de barro, hasta la próxima tormenta. En este sentido, sumaremos fuerzas para un compromiso por Andalucía con los siguientes objetivos. El blindaje de los servicios públicos. La materialización de los derechos sociales depende de la calidad y extensión de los servicios públicos. Toca fortalecerlos, terminar con la precariedad laboral en la Administración y hacer una revisión profunda de la gestión de los sistemas de cuidado. Además, los servicios públicos son un motor económico por su capacidad de fomentar el desarrollo económico endógeno. Andalucía debe impulsar el blindaje constitucional de la financiación imprescindible del sistema público sanitario. En segundo lugar, diversificar la economía y fomentar el empleo de calidad. Dar pasos hacia un nuevo modelo productivo apostando por una reindustrialización verde, especialmente en las comarcas de la Andalucía vaciada. Fomentando la innovación, las energías verdes, la colaboración con las universidades, patrocinando la industria cultural andaluza, defendiendo el sector agroganadero de los especuladores, con políticas de apoyo al tejido de pequeñas y medianas empresas y fomentando la economía social y el cooperativismo. En tercer lugar, aportamos como objetivo proteger a los más vulnerables y apoyar a las familias. Evitar la exclusión social en la actual crisis obliga a un enorme empeño en el que la Junta de Andalucía no puede escatimar un céntimo. Igualmente, las familias, en toda su diversidad, deben recibir una atención preferencial en forma de ayudas que, además de garantizar una mayor cohesión social, sirven para incentivar el gasto y dinamizar la economía. En cuarto lugar, un gran acuerdo contra la precariedad, siendo muy conscientes de que la precariedad tiene muchos rostros, pero sobre todo de mujeres. El tiempo parcial tiene rostro de mujer, las jornadas dobles y tribles tienen rostro de mujer. Es imprescindible que las políticas públicas y la gestión institucional de la crisis económica y social eviten que las mujeres sean las principales sostenedoras de los cuidados mientras se encargan de los trabajos más precarios. Y, por último, dar protagonismo a los ayuntamientos en la reconstrucción económica y social. Para que las políticas públicas sean más efectivas, es fundamental implicar a los ayuntamientos. Es la administración que está en primera línea ante la emergencia social y juega un papel primordial en la dinamización de las economías locales. La reconstrucción debe apuntar a una nueva gobernanza basada en la participación, con un rol protagonista de los ayuntamientos, sindicatos y asociaciones. Hace una movilización de la sociedad civil para construir colectivamente la salida de la crisis. Para construir colectivamente la salida de la crisis. Entramos ya en el último punto de esta coordinadora en la que quiero hacer una especial referencia a la militancia de Izquierda Unida durante este confinamiento. Por último, corresponde distinguir la entrega de nuestra militancia y organización en este confinamiento. La solidaridad desplegada por muchas compañeras y compañeros con sus vecinos y en asociaciones en las que participan, así como las actividades culturales realizadas telemáticamente y, cómo no, con el ciberactivismo, tan imprescindible en los tiempos que corren y muy probablemente también en los futuros. También hay que reconocer la labor de nuestros cargos públicos, aquellos que están en la oposición y aquellos que están en gobierno. Están dando un ejemplo de entrega. En este sentido, hemos de destacar la capacidad propositiva de Izquierda Unida hacia las distintas administraciones, también al Gobierno Central. Muchas de las medidas que el Gobierno Central está aprobando encuentran asiento en propuestas que también se han hecho desde Andalucía. Tengamos en cuenta que en tiempo récord, bajo el impacto inicial del confinamiento, esta organización en Andalucía ha canalizado diariamente información desde todos los puntos de Andalucía hasta nuestros órganos federales para nutrir la labor de Unidas Podemos en el Gobierno. Igualmente, toca felicitarnos por mantener la organicidad de nuestras estructuras. Se han celebrado semanalmente colegiadas andaluzas, comisiones de organización y finanzas, reuniones de cargos públicos, de la que buena muestra es esta reunión de la Coordinadora Andaluza. A la par, las trabajadoras y trabajadores de Izquierda Unida Andalucía están al pie del cañón. Es una constatación que no sirve solo para las estructuras andaluzas, también para aquellas que son provinciales y son locales. En situaciones difíciles y en tiempos sombríos, esta organización sirve a nuestro pueblo y también a nuestras ansias de cambiar las cosas. Estemos orgullosos. Cuando salgamos del confinamiento, tendremos que dar lo mejor de nosotros y de nosotras, porque nuestro pueblo nos espera y nos espera ante otra crisis que no han de pagar los de siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!